Madrinas y Padrinos, llegó el momento de saludarnos de nuevo. Los esperamos el próximo 9 de octubre en la Ciudad de México para celebrar el 73 aniversario de la Fundación de Misioneros de Guadalupe en el Día del Padrino 2022. Vivamos juntos esta gran fiesta de fe. Sigue también las transmisiones del Mes Misionero a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias!